No lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca, y se la voy a dedicar con todo mi cariño a una amiga que es de Revilla, que gracias a ella, mi cariño está os integrado, y que muchas gracias cariño. Gracias para la vida, que me ha dado tanto, el íodo al lucebo, que cuando os abro, perfecto destingo, negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo eres brillado, y en la multitud de los crees que llevamos, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con él las palabras, que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, y tu alumbrando, la ruta del alma del que estoy llamando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, Con ellos bandúes, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llenos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me dio el corazón, me agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del malo, Cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, Con ellos distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, Y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de ustedes es el mismo canto. Gracias.